. Semidesnuda. Extraordinaria. Prefiero el cine. Viene gente de Pavel Núñez. El momento más inolvidable ha sido la primera vez que estuve en un escenario a los 13 años y luego el día que conocí al amor de mi vida. República Dominicana. Me encantaría trabajar con Frank Perozo y con Christian Mayer. En naranja. Me encantan los chocolates, no puedo tolerarlos, tenerlos al lado, me los como rapidísimo. Soy adicta. El personaje, uno de los personajes que me ha llamado mucho la atención, que me ha gustado, se llama Marta, que es una comedia de teatro de la chica del shampoo. Y el personaje de Ali de la película Obsesión por ser tan complejo y tan dramático. Eso me ha llamado mucho la atención. Maravilloso. Conservo la cultura, conservo el amor a mi patria, mi familia, en la unión familiar. Nosotros estamos, y tú. Un poquito de Cuba, un poquito de República Dominicana, un poquito de todo. Festival de Cine Global Dominicano.